Bienvenidos a la asignatura de imposición al consumo. Soy la magíster Nathalie Montesinos León. En esta unidad revisaremos el sistema de tracciones del IGB o sistema de pago de obligaciones tributarias SPOT. El sistema de tracciones es uno de los sistemas de pago anticipado del IGB. Este sistema es conocido comúnmente como el sistema de pago de obligaciones tributarias o SPOT y es un mecanismo administrativo que coadyuva con la recaudación anticipada del IGB. ¿Cómo opera el sistema de tracciones? En este sistema, el adquiriente del bien o usuario del servicio debe restar de traer un porcentaje del precio de venta y depositarlo en una cuenta especial habilitada por el Banco de la Nación a nombre del proveedor del bien o prestador del servicio. ¿Cuál es la finalidad del sistema de tracciones? La finalidad de este sistema es generar fondos para el pago de deudas tributarias, tales como tributos o multas, anticipos y pagos a cuenta, también los intereses, y las aportaciones de salud y ONP. Estos ingresos del tercero público son administrados y recaudados por la SUNAT. ¿Qué operaciones se encuentran sujetas al sistema de tracciones? Al sistema de tracciones se encuentran sujetas las siguientes operaciones. La venta interna de bienes y prestación de servicios, el servicio de transporte de bienes por vía terrestre, el servicio de transporte público de pasajeros realizado por vía terrestre, y las operaciones sujetas al IVAP, impuesto a la venta de arroz pilado. La última modificación del anexo 1 de la resolución de superintendencia 183-2004 SUNAT establece que el azúcar y melaza de caña están sujetos al sistema de tracciones con un porcentaje del 10%, y el alcohol etílico con un porcentaje del 10%. El anexo 2 de la resolución de superintendencia 183-2004 SUNAT establece los bienes afectos al sistema de tracciones. La última modificatoria de este anexo está vigente desde el 1 de enero del 2015 y señala entre los bienes afectos al sistema y las tasas correspondientes a los siguientes recursos neurobiológicos, maíz, amarillo duro, arena y piedra, aceite de pescado, leche, madera, entre otros. En el anexo 3 se señalan los servicios afectos al sistema de tracciones. Cabe precisar que la última modificatoria se encuentra vigente a partir del 1 de enero del 2015, en la cual se establecen qué servicios están afectos al sistema y cuáles son sus porcentajes. Entre ellos tenemos a la intermediación laboral y tercerización, el arrendamiento de muebles o inmuebles, el movimiento de carga, entre otros. Gracias. 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 Gracias.